hola mis amigos de youtube como están espero que todos estén bien y veo que muchas personas han estado escribiendo en mi canal en los comentarios después del último tutorial que hice de mezcla y masterización que lo hice en vivo muchas personas me están pidiendo este plugin que está aquí que de hecho no sé por qué no abrió lo que hay que hacer es que lo acabo de abrir como generadores ahora esto pide más grande del mundo que disculpen mi gente lo siento vamos a abrirlo como se debe vamos a abrirlo aunque acá ahora sí bueno muchas personas me están pidiendo de este plugin que está aquí entonces qué sucede mi gente que este plugin que está aquí e es un plugin que es demasiado bueno tiene muy buena calidad o sea le da una buena compresión al sonido le da distorsión también que esto es lo que hace es distorsionarlo le da una distorsión pero que no distorsiona o sea un efecto de distorsión para la voz entonces tú juegas con esto y juegas con esto ya el facebook me tiene loco ya con sus loqueras está bueno ya con el facebook que me tiene loco y vamos a ver a abrir esto aquí ok 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 bueno entonces qué sucede mi gente la gente me está pidiendo este plugin y yo lo quiero compartir sinceramente no voy a trolear a nadie estoy para hacer trampas ni nada en serio verdad yo les voy a regalar este plugin pero de verdad de verdad le quiero les quiero hacer lo mismo que hice la última vez la última vez yo hice el concurso de los 50 dólares ya un ganador ganó y entonces pues esta vez no voy a rifar dinero pero esta vez voy a rifar esto pero no 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 esta vez no voy a rifar esto discúlpeme esta vez no voy a rifar esto esta vez voy a regalárselo a todos ok esta vez voy a regalar esto a todos entonces lo único que necesito es si ustedes pueden quiero que nos ayudemos yo los voy a ayudar a ustedes y ustedes me ayudan a mí lo único que quiero que hagan en mi gente que que vayan a youtube así mira así sencillo vamos a google vamos a ir a google y vamos a entrar a youtube verdad a entrar a youtube van a entrar a youtube y van a buscar esta canción que está aquí esta canción que está aquí si pueden búsquenla se llama la canción se llama si tu novio te deja reenex feature de stories ya cuenta con más de 20 20 mil visitas más de 20 visitas la canción que ha gustado mucho mucha gente le gustó pero quiero que muchas personas la sigan escuchando ya que que no ha llegado todavía a la cantidad de personas que yo quiero que llegue para que muchas personas conozcan mi material me gustaría regalarles este plugin y que ustedes cuando tengo cuando o sea me gustaría que ustedes compartan la canción sea lo único que tienen que hacer es ir a compartir la comparten en twitter ven la comparten en twitter la comparten google chrome en google su cuenta google la comparten en facebook y si pueden compartirla por favor si quieren compartirla en instagram pero no es obligado instagram si pueden es lo único que me gustaría es facebook twitter y google y dejar un comentario lo más importante la número uno lo más importante es dejar un comentario su opinión personal no tiene que ser una opinión buena ni nada de eso no una opinión personal una opinión personal de lo que tú creas el tema me gusta el tema no sirve el tema está bueno el tema está malo le dan un like si quieren también le dan un like y entonces hacen todo eso y de aquí como a unos días de que un par de días o un par de días cuando suban los comentarios y suban los likes yo les prometo que les voy a regalar el plugin voy a hacer otro vídeo con un tutorial de mezcla y caracterización para una canción de destores y les prometo que le voy a dar el plugin sin ningún problema se los prometo de verdad se lo voy a regalar y le voy a dar el link de descarga y todo si no quieren esperar pues lo pueden buscar ustedes mismos en google se los digo muchas personas lo han buscado y no lo han podido encontrar porque lo están quitando un plugin que lo están desapareciendo lo están quitando este plugin yo se los quiero regalar que de hecho no solamente un plugin este plugin viene con un paquete completo viene este plugin con más plugin es un paquete completo viene este con otros plugins también así que si ustedes quieren el game review de option y los demás plugins el paquete completo ya ustedes saben mi gente esos son los pasos si pueden que me den esa ayudita le den like a la canción de des torres conmigo si no necesito no que te deja le dan like le deja un comentario y la comparte y les prometo que voy a darle ese plugin sin problema ustedes saben que soy una gente leal y no les fallo ok bueno mi gente bendiciones a todos me preguntó miren esto esto es una mina de oro mi gente y se lo digo que si ustedes me ayudan yo les voy a dar este plugin a todos ustedes y se lo voy a regalar exclusivamente solo para ustedes ok porque ustedes se lo merecen y se que ustedes merecen hacer buena música y se que ustedes merecen salir adelante así que vamos a ayudarnos ayúdenme que yo sin problema les voy a dar este plugin totalmente gratis ok los quiero mi gente un abrazo cuídense suscríbanse al canal y comenten y nada compartan este vídeo para que otros también quieran comentar la canción para que se ganen el plugin también el plugin es completamente gratis para ustedes así que se lo voy a dejar ahí cuando ya me dejen los comentarios en la canción voy a hacer un vídeo y para tan pronto termine tan pronto vea todos sus comentarios que vea que hay bastante comentario les prometo que les voy a dar el plugin no se preocupen que cuando menos se lo esperen ese plugin va a estar ahí publicado para que lo descarguen ok hasta luego un abrazo mi gente